Hace mucho tiempo que quiero, señora, decirle sencilla, pero quiero verte, que de muy pequeño ya la presentí, y crecí sabiendo que ya parezca, que fue solo el verla y al fin comprendo que el vivir cada día comienza, que al soñar no conoce de freno, que al tener la regla de un muero, puede ser bueno y tiene su recompensa, que la historia de amor verdadero es verdad al sentir su cuidado, que bendigo con tal la mirada, cual bendigo la lluvia de ese verano. Le cuento, señora, pero no comente, que hay otros amores que me tienen preso, son nuestros retoños y por calla de eso, se agranda la deuda que tengo así a usted, le cuento, señora, me debe, no te lo crees, que el vivir cada día comienza, que el soñar no conoce de freno, que al tener la regla de un muero, o ser bueno y tener la recompensa, que la historia de amor verdadero es verdad al sentir su cuidado, que bendigo con tal la mirada, cual bendigo la lluvia de ellos, a todos los presentes, que el amor verdadero les brindé a usted.